Muy buenos días, bienvenidas al curso de productos de uso personal. Hoy vamos a elaborar dos productos y vamos a dar inicio con la elaboración de la crema para peinar. Vamos a ver los ingredientes que vamos a utilizar. Necesitamos un kilo de base de crema para peinar, cinco ml de extracto de manzanilla y tres ml de aroma aloe ver. Muy bien. Son pocos ingredientes, un procedimiento bastante sencillo. Vamos a iniciar por acá. Esta es nuestra base de crema para peinar. Lo que nosotros vamos a hacer es enriquecerla para poder utilizarla. Entonces yo les sugiero que la trabajemos aquí mismo donde está la presentación de la crema para no trasladarla a otro recipiente. Vamos a agregar primero el extracto de manzanilla que este nos va a servir para darle suavidad al cabello. Acá está ya medido el extracto de manzanilla, los 5 ml y lo vamos a integrar a nuestra base. Vamos a amarrar para poder integrar bien. Un extracto. Vamos aod 16-инactitud de manzanilla, los 5 ml y lo vamos a integrar y y en esta ocasión pues yo voy a utilizar aloe vera como aroma no es extracto sino aroma vamos a agregarle para el kilo es suficiente con 3 ml no es la idea tampoco que el cabello ande tan aromatizado y de nuevo vamos a cerrar para poder mezclar bien el aroma y que se integre a toda la base y 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 vamos a proceder a envasarla eh si es para autoconsumo pues podemos tenerla en nuestro recipiente de litro y la podemos ir luego retirando eh digamos pasando a otros recipientes de a poco ¿Verdad? vamos a ver vamos a ver como es bastante líquida es más fácil de envasar no no necesitamos eh usar entonces vamos a podemos podemos conservarla acá en nuestra envase de litro y poder trasladarla a recipientes más pequeños conforme vayamos usándola ahora sí eh la vamos a a comercializar podemos eh podemos eh pues encontrar diferentes eh presentaciones desde cien ml doscientos cuarenta de quinientos ml de medio litro y como ven pues es más fácil de envasar porque es una crema bastante líquida esta esta se debe aplicar con el cabello húmedo ya que es eh pues es una crema para peinar cuando esto va a hacer facilitar eh peinar el cabello y entonces y pues y y y y y y y Vamos a ver acá. 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 Aquí tenemos entonces nuestra crema para peinar. Vamos a ver acá. 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 Vamos a ver. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Para que se integre al alcohol. El propilendicol o el grisantema es para preservar el producto, para fijarlo. Y la griserina es para que no dañe la piel. Y se diluye también correctamente en la piel. Siempre es importante que garanticemos la mezcla de los ingredientes, ¿verdad? Ahí está bien integrado. Y vamos entonces ahora a agregar la griserina que previamente diluimos en las 15 ml de agua. Y al final esta es una presentación de 100 ml. Solo mi envase es mayor, ¿verdad? Y agitamos. Por último, ya para integrar bien la griserina. Vamos a darle tiempo para que la espuma baje. Listo. Entonces tenemos ya acá nuestro repelente, loción repelente para mosquitos. Vamos a detectar. Vamos a detectar. Aquí está nuestro repelente para mosquitos. Aquí está nuestro repelente para mosquitos. Tenemos entonces nuestros dos productos de uso personal, una crema para peinar y una loción repelente para mosquitos. No. No. Pues. Gracias.